Bienvenidos a este su canal de Estilocracia mis estimados estilócratas es un gusto saludarlos como siempre y recordarles que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino yo soy Ricardo Domínguez y ahora que estamos entrando ya a los festejos navideños a las cenas a las reuniones y a los brindis siempre habrá necesidad para algunos de ustedes de hacer un brindis y hay ciertas normas que rigen la preparación de un discurso para un brindis el discurso de un brindis tiene una serie de normas o una serie de reglas que hay que seguir para que no resulte un discurso acartolado o no parezca un discurso de políticos o no parezca un discurso anodino y aburrido más bien se trata de que sea un discurso brillante que estimule y que nos haga quedar bien y que sea un mensaje que todo mundo entienda y capte a través de lo que estamos diciendo por eso hay que seguir una serie de pequeñas reglas para que el discurso sea exactamente eso un brindis para desearnos lo mejor de lo mejor a todos y cada uno de los presentes el brindis es ese emotivo momento en una celebración donde se manifiestan los buenos deseos mediante el pequeño choque de copas ha sido utilizado para expresar sentimientos buenos deseos o felicitaciones si tienes pensado dar un brindis en las próximas fiestas decembrinas hoy en estilocracia te diremos cómo hacerlo añade una estructura una introducción atractiva que engancha al público un desarrollo donde expreses con claridad tus emociones y por último agrega una conclusión que aporte valor y continuación a la celebración escribe el texto adecuado a la ocasión por ejemplo en un brindis de boda los discursos son deprimentes negativos o arrogantes están prohibidos no te enfoques en aspectos que puedan arruinar la celebración busca algo agradable y emotivo resalta los aspectos positivos de la situación o de la persona mantén una correcta posición de la copa al momento de mencionar tu discurso mantén la copa a la altura de la tomen muéstrate contento y relajado por la celebración y sólo al final alza la copa procura no elevarla más arriba de los ojos llama la atención es necesario atraer la atención de los invitados con algo atractivo intenta relatar una anécdota relacionada a la persona homenajeada o al evento por ejemplo en un brindis de empresa un discurso que incluya a todos lo hará más emotivo y emocionante el tiempo adecuado un brindis no tiene por qué ser largo mientras más puntual y corto sea mucho mejor una duración máxima de tres minutos será suficiente la idea es dejar al público con ganas de más palabras emotivas y no deseosos de que ya termine finaliza tu discurso para la conclusión agradece al público y a la persona a quien has dirigido el brindis pide un deseo de prosperidad amor dicha o felicidad y paz haz que todos los invitados se unan a tus deseos levanta tu copa y toma un trago hacer un brindis y conocer el protocolo adecuado te convertirá en un excelente anfitrión además evitarás incomodidades o momentos inadecuados durante la celebración estos fueron algunos consejos que te ayudarán a realizar un brindis cuéntanos tienes pensado tienes pensado realizar alguno síguenos en facebook e instagram esto es todo lo que tenemos que decirles hoy acerca de cómo preparar un discurso para un brindis de navidad o de festejo de fin de año ya hablaremos el tema de otro tipo de discursos en vídeos posteriores muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima